Buenos días a todos. Está claro que yo soy de la sala el único que no es candidato. Está lleno de candidatos, pero yo no soy candidato. Yo lo primero es agradecer a la consejera delegada Adriana Ulibarri y al director del periódico, a Pablo Lago, el que de nuevo me hayan invitado a estar con ustedes en este congreso que empezó hace cuatro años, que he monopolizado yo las inauguraciones dentro del próximo ya no estaré aquí inaugurando, para lo mejor es cliente del público. De verdad, agradecer y felicitar, porque yo creo que el congreso, este congreso cada vez va actuando más cuerpo, más fuerza, cada vez los temas se van más adaptando a, bueno, no cada vez, desde el principio se adaptan a problemas, a realidades de Castilla y León, que es bueno debatir sobre ellas y es bueno abordar entre todos, fuera del marco típico nuestro político de las cortes. Yo voy a, a mí siempre me da libertad de cátedra, el director, Pablo, me dice, no, no, tú habla lo que quieras, lo que quiera, lo que quiera, centrado en el tema del congreso, en el rótulo del congreso, que tiene que ver con la despoblación. Dice, sé breve, no seas muy reivindicativo y no hables de Venezuela. Digo, entonces, como los Óscar, exactamente igual que los Óscar. Voy a hablar del asunto y después de estar 16 años, 16 años, en primera línea, primera línea, sí, de la política autonómica, yo creo que debo hacer un balance y voy a intentar ser autocrítico. Lo haré mal porque saben ustedes que estamos muy poco acostumbrados los políticos a ser autocríticos, más bien no lo somos nunca, o sea que lo haré mal, pero voy a intentar ser autocrítico. Y si me permiten sacar los papelitos y está temblando ya el móvil y desconectar el móvil, porque así es una forma buena cuando uno desconecta el móvil de empezar a vivir y de ser un poco más felices, pues, insisto, voy a intentar repasar lo que han ocurrido estos 16 años en Castilla y León con este problema, con el problema de la despoblación. Voy a intentar, seguramente con poco éxito, señalar lo que creo yo que se ha hecho bien desde el partido de gobierno y desde la oposición y lo que se ha hecho mal. Lo primero, por enmarcar un poco el problema de la despoblación en Castilla y León, porque hay despoblación en España, sí, pero la de Castilla y León, España pierde población, sí, pero la de Castilla y León es peculiar, ¿no? Y es bueno enmarcar bien el problema. Para que se hagan una idea, entre los años 50 y 80 del siglo pasado, Castilla y León, de Castilla y León, migraron, salieron un millón de personas, un millón. Todavía no había autonomía. La autonomía se crea y se pone en marcha dando respuesta a la Constitución en el año 83, cuando aprobamos el primer Estado de Autonomía. Pues entre el 50 y el 80 se perdió un millón, perdimos, migraron un millón de ciudadanos de nuestra comunidad. ¿Qué pasa? Que se notó menos el impacto, porque en aquella época las familias solían tener una media de dos, tres hijos, entonces se notó menos el impacto. Pero salieron de Castilla y León un millón de personas. Lo voy a, mi intervención la voy a intentar ordenar en bloques, ¿no? Un primer bloque, una primera cuestión sería, y haciéndonos la pregunta, ¿qué hemos hecho mal? Pues hemos hecho mal no conseguir el pacto, no conseguir manteniendo, manteniendo y potenciando el pacto político para hacer frente a este problema. ¿Por qué digo no conseguir mantener el pacto político? Porque si recuerdan, y algunos lo recuerdan, lo conseguimos en 2005. En 2005, siendo, en aquella época era portavoz del Grupo Popular, hicimos un gran pacto, las Cortes eran diferentes, había, si no recuerdo mal, dos grandes grupos, y no sé si había uno más o quizás dos más, pero dos grandes grupos, conseguimos un pacto en 2005, en junio, creo, de 2005, un gran pacto político para aprobar, y lo hicimos en sede parlamentaria, la estrategia frente a la despoblación. Así se llamaba. Lo apoyamos todos, lo apoyó el noventitantos por ciento del grupo. Porque lo considerábamos un asunto de comunidad, por eso hay que buscar un pacto, un gran pacto político, y a poder ser político y social. Porque en un asunto de comunidad uno no puede estar cambiando cada cuatro años las políticas. Decimos, esto es un tema de comunidad, esto es un tema serio, vamos a intentar alcanzar un acuerdo entre todos. Y lo alcanzamos. Y como lo consideramos un asunto de comunidad, unos años después, en aquella misma legislatura, en 2007, incorporamos de lleno el problema de despoblación al Estatuto de Autonomía. Y lo incorporamos de lleno. Lo incorporamos en el artículo 14, que regula los principios rectores de todos los poderes públicos, y es importante, de todos los poderes públicos. Porque parece que son los principios rectores de la Junta de Castilla y Deón. No, no. El Estatuto regula los principios rectores de todos los poderes públicos. Y lo subrayo porque, luego veremos por qué, dicen que todos los poderes públicos deben perseguir la lucha contra la despoblación. Lo incorporamos también en el artículo 43 del Estatuto, que esto ya se refiere especialmente a las administraciones locales. Y dice, las entidades locales de Castilla y León promoverán el equilibrio de todos sus territorios con especial atención a las zonas despobladas. Y lo incorporamos en una adicional segunda, que es donde se habla de elaborar, por parte del gobierno de la comunidad, en coordinación y en colaboración con el gobierno del Estado, el Plan Plurianual de Convergencia Interior. Pactamos, lo elevamos al Estatuto porque era un asunto de comunidad. Pero cuando llegó 2010, cuando llegó el inicio de la crisis económica, bueno, el inicio, ya cuando empezaba a zurrar fuertemente la crisis, había empezado unos años antes, pues no conseguimos renombrar ese pacto. Desde la Junta entendíamos que había que dar un giro a la estrategia, daba igual el nombre, lo llamamos Agenda, pero se podía haber llamado Estrategia. Había que dar un giro porque intuíamos que la crisis económica nos iba a hacer perder más población en Castilla. Ojo, habíamos ganado población. De 2000 a 2008 habíamos ganado 85.000 habitantes en Castilla. Que eso también se olvida. Pero entendíamos que la crisis iba a hacernos perder población. Entonces decimos, renovemos el pacto, renovemos, lo de menos es el nombre, se llamó Agenda, renovemoslo. Y no lo conseguimos. Y no lo conseguimos seguramente por culpa de todos. Es decir, aquí no se puede culpar a la oposición, no, no, la culpa fue de las dos partes seguro. Algo hicimos mal. Algo hicimos mal en ese momento. Es decir, por eso decía que voy a intentar hacer autocrítica, ¿no? Aunque no estamos muy acostumbrados o no nos hemos entrenado demasiado. Algo hicimos mal, pero no lo conseguimos. Era un tema de comunidad, estaba en el estatuto, pero fuimos incapaces. En algo fallamos. En algo fallamos. Pero luego el tiempo nos dio la razón. Porque sabíamos que si no cambiábamos, que si no girábamos, esto iba a ir mucho peor. Y la crisis hizo que Castilla y León perdiese población y que España, por primera vez en su historia, perdiese población. Bueno, su historia, por primera vez, desde que hay datos, ¿no? España perdiese población. Un momento que todas las comunidades autónomas de España perdieron población. Todas. Al final de la crisis, no hace tanto. Bueno, nosotros no lo conseguimos. Dando vueltas. Ayer, cuando preparaba lo que yo llamo el capotillo, ¿no? Preparaba estas notas para comentarlo con ustedes. Entonces, en aquella época decidimos centrar la agenda esa que no conseguimos pactar, que hicimos algo mal, en cuatro cuestiones. En apoyo a la familia, apoyo a los jóvenes para facilitar su emancipación, apoyo a las familias para que tuviesen los hijos que deseasen, apoyo a los jóvenes para facilitar su emancipación, y si querían, probaban pareja. Integración de los inmigrantes. Esas tres cuestiones serían para incrementar la población, para atraer población o para incrementar la población, ¿no? El tema de los inmigrantes es muy importante, se lo puedo asegurar, porque no nos podemos engañar. Cuando la sociedad ha cambiado, la sociedad no tiene ya como tenía las familias, tres, cuatro y cinco hijos. Yo procedo de una familia de cinco hermanos, pero cuando hablas con gente de mi generación, pues yo tuve tres, yo cuatro, yo seis. Es decir, eso ha cambiado. Y no hay más que pasear por una calle de Castilla y León, no por una calle rural, estoy hablando por una calle de una capital. No veremos más que personas mayores y mucho vacío. Las familias, bueno, igual que hubo una época, el baby boom, ahora estamos en otro momento. Y las familias, legitimamente, deciden, con crisis o en crisis, que, bueno, que con un hijo o dos hijos es más que suficiente, ¿no? Entonces, por eso digo que la inmigración es importante. En la inmigración la clave es conseguir que ellos pasen a ser nosotros. Es decir, no se puede tratar a los inmigrantes como ellos, los inmigrantes. Ellos tienen que ser nosotros. El día que consigamos eso, habremos hecho una auténtica integración social de la población inmigrante que necesitamos en Castilla y León. Que necesitamos. Y luego también, el cuarto pilar de aquella agenda era una discriminación positiva en el medio rural. ¿Para qué? Para fijar población en el medio rural, ¿no? Es decir, se trata de incrementar, pero también de fijar población. ¿Y por qué no conseguimos aquel pacto? ¿Se rompió el pacto que teníamos y por qué no conseguimos? Bueno, se vio, y yo creo que con buen criterio, que era necesario primero, para avanzar en las estrategias, en los planes, como lo queramos llamar, para hacer frente a este problema, que primero había que abordar algo que se había intentado y nunca se había conseguido, que era una nueva ordenación del territorio de Castilla y León. Castilla y León tiene, como saben, 2.248 municipios, el 75% tiene menos de 500 habitantes, tiene nueve provincias, tiene una comarca, hay que ordenar eso, eso es complicado. Y se había intentado y se había fallado. El primero que lo intentó fue el presidente Naldac, cuando era, creo, consejero, o siendo presidente, lo intentó, lo intentó después, también, si no recuerdo mal, el consejero Balbé, también lo intentó, creo, María Jesús Ruiz, bueno, era complicado, aquello, bueno, bueno, pues, podía ser razonable aquello que pedía la oposición, yo creo que era razonable, bueno, bueno, primero vamos a ordenar el territorio y luego avanzamos de nuevo, otra vez en algo, en un pacto para hacer frente a la despoblación. Y en 2013 pactamos el modelo de ordenación del territorio, en 2013 pactamos, es bueno saber que no solo exigía el pacto el partido, en este entonces socialista, que era el mayoritario, bueno, sigue siendo el mayoritario, sino el propio Partido Popular, a mí me exigió que, si quería avanzar en la ordenación, tenía que conseguir un pacto con el Partido Socialista, o sea que era una necesidad política y de comunidad, pero también de los propios partidos, y lo conseguimos pactar en 2013, pactamos la nueva ordenación, aprobamos por ley el modelo, la nueva ordenación, y aprobamos, desde entonces hasta hoy hemos aprobado cinco leyes que tienen que ver con la ordenación del territorio. Pero, de nuevo, para que se hagan una idea, en este momento, un millón quinientos mil habitantes de Castilla y León, de los dos millones cuatrocientos y poco que tenemos, un millón quinientos mil viven en un territorio ordenado con el nuevo modelo. Pero hay nuevecientos mil que son básicamente los del medio rural que no viven con el, en un territorio ordenado, viven en un territorio, sí, pero no ordenado con el nuevo modelo. Bueno, pues, pues lo conseguimos pactar, pactamos, insisto, cinco leyes y luego, de nuevo, no subimos, no supimos completar el modelo, no subimos dar el último paso. ¿Y eso, de qué no es responsabilidad? Seguramente, de nuevo, de las dos partes. Cuando uno no consigue un acuerdo, es que las dos partes fallan. aquí, ya sé que lo lógico es que hoy dijese yo, fue culpa del Partido Socialista y del señor Tudanca, en particular, pues no, fallaríamos las dos partes, seguro. yo he sido el único agente que en toda esta, en toda esta historia de 16 años que le estoy contando que he permanecido. Negocié la estrategia, negocié la agenda contra la población, he visto cómo iban cambiando otros, ¿no? Pero no, yo creo que fue culpa de los dos. Es decir, cuando no se consigue alcanzar un acuerdo, es que los dos lo hemos hecho mal, los dos lo hemos hecho mal. Unos dirán, no, no, lo hace peor el gobierno o el grupo mayoritario. Otros dirán, no, 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 lo hace peor, tuvo más responsabilidad el grupo de la oposición porque fue más exigente. Bueno, el asunto es que no lo conseguimos y cuando no se consiguen las cosas es que algo hemos hecho mal. Es decir, la responsabilidad pienso que es de todos. También les digo y esto lo comentaba cuando recuerdo porque aparte del acuerdo político en la ordenación tuvimos acuerdo social y eso se vio con el apoyo que tuvimos del CES al modelo, ¿no? Pero tampoco hay que pensar que porque a veces tiende a pensar que la ordenación es el bálsamo de Fiera Brás, es la píldora mágica que todo lo arregla para la despoblación. Eso es falso. La ordenación es una pieza más, ojalá hubiese una píldora mágica, ¿no? Ojalá hubiese un bálsamo de Fiera Brás. La ordenación es una pieza más que sí, junto con otras piezas, puede conseguir que se incremente la población en Castilla y León. pero es verdad que una pieza como la ordenación sí que es útil para fijar, para intentar fijar, no para fijar, para intentar fijar población en el medio rural. Pero insisto, no pensemos que es la píldora mágica, no lo es, no lo es. No hay respuestas sencillas para problemas complejos, excepto para los populistas. Los populistas siempre tienen respuestas muy sencillas para problemas complejos, pero no las hay. El segundo bloque, la segunda cuestión fue que no conseguimos implicar desde el principio, por eso les hacía referencia, ojo al estatuto, a las administraciones locales ni a la administración general del Estado. No lo conseguimos. Cada vez que hablábamos de que las administraciones locales, bueno, parecía que estaba suscitando la bicha, ¿no? No conseguimos implicar a las administraciones locales en este asunto, en este problema, que pusieran en marcha actuaciones, programas, planes, lo que fuese. No lo conseguimos. Y mira que es un mandato estatutario, no era un capricho del gobierno, pero no lo conseguimos y tampoco conseguimos implicar en un principio a la administración general del Estado. Al final, sí que hemos conseguido, sí que hemos conseguido, pero muy al final, ahora, que se implique la administración general del Estado y que se impliquen las administraciones locales. Pero muy al final, al principio, que era cuando no lo conseguimos. ¿Lo hemos intentado? Sí, lo intentamos y ahora les voy a decir cómo, pero hasta hace bien poco no lo conseguimos, ¿no? Lo intentamos con las corporaciones locales, eso es evidente, pero no hubo forma. A mí me recordaba, el tema este de la despobrección me recuerda al cura ese que riñe a los que van a misa y no a los que van, a los que no van, a los que van para que le riñen, bueno, pues le riñen, es decir, el que puso en marcha una agenda, un plan, una estrategia, era el que recibía todas las críticas. Los que no hacían nada no le riñían, es decir, se riñe al que va a misa. Hombre, le riñirá a alguien, casi mejor, digo por parte del cura, no por mi parte, riñir al que no va, o dirigirte a los que no van. Pero bueno, pues aquí pasaba lo mismo. La crítica era para el que hacía algo, para los que no hacían nada, desde el gobierno, el gobierno municipal, no había crítica. Luego, al final lo hemos conseguido, fuimos capaces de conseguir en la agenda del gobierno de España hace dos años la despoblación, lo que se denomina crisis demográfica. en la conferencia de presidentes del año 2007, de enero 2007, y fue Castilla y León, fue la comunidad la que consiguió incorporarlo, incorporamos en la agenda de la conferencia de presidentes como un eje fundamental abordar la crisis demográfica. y ahí los dos gobiernos, el gobierno de entonces y el gobierno actual, se han implicado, han creado una figura del comisionado, en el proyecto de presupuesto del 17 año del gobierno de España se ve algo, se ve alguna cuestión, tampoco mucho, pero se ve algo y por lo menos se han implicado. Y sabemos, el gobierno de España ha anunciado que en abril aprobarán, también es lógico que no se vea mucho en el presupuesto, porque si no lo van a aprobar hasta abril es imposible que se vea en el proyecto de presupuesto, algunos ya saben que los políticos somos muy exagerados y decimos, no, ya está en el proyecto de presupuestos de 2019, digo, no puede estar, si no está aprobada, ¿cómo va a estar? Si no la aprueban hasta abril es imposible que esté, pero bueno, ya saben que los políticos nos gusta mucho a veces exagerar, pero bueno, lo importante es que se va a aprobar, lo importante es que el gobierno de España por fin se ha tomado este asunto en serio, pero, ojo, nos costó, porque ¿qué hacían ustedes? Hicimos un movimiento de comunidades autónomas que lideramos Asturias, Galicia y Castileón para sembrar esto y estuvimos mucho tiempo sumando comunidades, sumamos a Castilla y la Mancha, sumamos a Extremadura, sumamos a La Rioja, sumamos a Cantabria, fuimos sumando para pedir al gobierno que incorporase esto, que esto era un tema muy serio, que era un tema de Estado, bueno, lo hemos conseguido, y también, gracias a esto, se consiguió que la Federación Nacional de Municipios y Provincias haga hecho sus aportaciones, esté haciendo aportaciones, es decir, se esté implicando. La tercera cuestión, la tercera pregunta, ¿hemos conseguido llamar la atención de las autoridades europeas sobre un problema que afecta a Europa? Pues yo creo que también sí, y lo que pasa es que vamos a ver los resultados, ¿no? ¿Qué resultados se obtienen? Ahora cuando, con el nuevo escenario de la Unión Europea, ¿que están interesados? Sí, que, pero vamos a ver los resultados, ¿no? Es decir, en junio de 2016, y esto conviene no olvidarlo, el presidente Herrera fue el primer presidente de una comunidad autónoma que se dirigió a las autoridades europeas y presentó allí en el Comité de las Regiones, que es nuestro órgano, donde tenemos representación, presentó un dictamen para hacer frente a los problemas demográficos, a los desafíos de la Unión Europea, que son muchos. La cuarta cuestión sería, ¿han dedicado ustedes desde la Junta el presupuesto necesario? Pues específicamente no. De modo transversal, sí. Específicamente, ya les digo yo que no. También para la agenda, digo, de modo transversal, sí, pero específico o no. ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿no? Porque había otras prioridades, porque había otras necesidades, porque la crisis hizo que los presupuestos, lo saben ustedes, lo han sufrido muchos ustedes, se ajustasen mucho y hemos pasado unos momentos muy tensos, es decir, se han reducido, como consecuencia de la crisis, bueno, se han hecho recortes de distintas, los dos gobiernos, que parece que son los recortes del Partido Popular, los dos gobiernos, si es que es una tontería ocultar, los primeros recortes se producen en 2010, ahí todavía no estaba gobernando el presidente Rajoy y fueron recortes importantes y luego, con el presidente Rajoy siguen los recortes, pero en el inicio del verano de 2010 fueron los primeros recortes, se recortó el sueldo a los funcionarios, se recortó algún derecho a los dependientes, no pasa nada, luego hubo mayor recorte, sí, pero es que era normal, estaba ahí la crisis, se congeló las pensiones, es que eso es una realidad, el recorte de la derecha, bueno, no sé, porque como hay tantas derechas ahora, el recorte de las derechas, bueno, no se ría, hay muchas derechas pero hay más liberales, o sea, hay muchas derechas, pero me he dado cuenta que en este país cada vez hay más liberales, cuanto más partidos, más liberales son, pero es que llega a ser liberal algunas veces el propio presidente del gobierno, cuando se centra, digo, bueno, el presidente del gobierno liberal, el líder del Partido Popular, liberal, el líder de Ciudadanos, liberal, y vos me temo lo peor, pero vamos, esto es la verdad, pero bueno, este es el asunto, este es el asunto, ¿no? Por eso, por eso nos ha dedicado específicamente el dinero necesario. Bueno, voy terminando, pero también esta semana, si repasan ustedes la prensa, que la repasan todos los días, seguro, todos los días, he pensado, he dado cuenta que la despoblación en Castilón vale para todo, vale lo mismo para un roto que para un descosido, y le voy a poner algunos ejemplos que son muy curiosos. Primero, esta semana, todos los partidos políticos que han intervenido, todos, que van a presentar candidato a las elecciones autonómicas, todos han dicho con matices que el eje central de su programa va a ser la despoblación. Bien, eso no es nuevo, algunos llevan 30 años. Para todos, es una pieza básica, bien, la despoblación, pero cualquier cosa, se presenta el corredor atlántico, bueno, la extensión hacia Galicia y Asturias, enseguida, alguien dice, es una pieza básica para la despoblación. Hay un problema de atención sanitaria, en el medio rural, despoblación, pero ya, lo que es más curioso de todo, es que somos capaces, los políticos, hasta lo positivo, daros la vuelta para decir que es gracias a la despoblación. Y les voy a poner el ejemplo. Aparece la EPA, muy buenos datos para Castileón, muy buenos datos en la EPA, buenísimos. ¿Qué dice la oposición enseguida? ¿Por la despoblación? No, no, no es por sus políticas, es por la despoblación. Dices, pero bueno, y en otras comunidades que va peor la EPA, que va peor el empleo, que es mayor la tasa de paro y que tienen el mismo problema de nosotros, eso ya da igual. La despoblación, bueno, a los cuatro días, o sea, un asunto positivo se convierte en negativo. Pero es que a los cuatro días, y hoy lo leía y lo escuchaba en la radio que he dicho, no puede ser. Ahí ya me ha desbaratado. Ayer hubo los datos del palo registrado, esos sí que eran negativos. Sí, sí eran negativos, claro, el peronero de los últimos cinco, seis, siete años, sí, sí, en toda España, pero aquí también. Bueno, pues léanlo y escuchen la radio. Es culpa de la despoblación. Digo, me cago en la mar, con perdón. O sea, cuando van bien es la despoblación, y cuando van mal la despoblación, eso no puede ser. Lo he oído hoy en la radio. Digo, no puede ser. Es decir, algo falla, algo falla en este asunto. Falla que somos, bueno, que tendemos a exagerar, tendemos a exagerar. Lo único, tenía que apuntar, lo único que no tenía nada que ver con la despoblación de lo que ha pasado esta semana ha sido la encuesta del CIS y aprovecho porque ahí sí que teníamos que hacer una reflexión todos. Aparte de la despoblación, deberíamos hacer todos los partidos, todos los que están y los que no están, una reflexión. Sé que a 12 o 14 semanas de unas elecciones autonómicas, municipales y europeas por ahora, no la debería hacer, pero la voy a hacer. Los partidos políticos, los viejos y los más viejos, estamos muy preocupados siempre por ganar elecciones, siempre, y más en esta época. Yo creo que lo teníamos que empezar a pensar después de mayo de las elecciones, ahora en los momentos, empezar a ganar prestigio porque lo que nos falta es prestigio. Lo que hemos perdido es prestigio. Hemos perdido prestigio, los ciudadanos están, desconfían, se alejan, todos, los viejos y los más viejos, todos. Yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo, si quieren estos 14 meses, digo, estas 14 semanas seguimos en lo nuestro, pero luego en vez de ganar elecciones vamos a pensar en cómo ganamos prestigio, cómo volvemos a ganar la confianza de los ciudadanos en nuestro trabajo, la de todos. Pero bueno, eso para los que vengan se lo dejo y ya termino, termino. ¿Qué cuestiones entiendo yo que se podrían hacer a partir de el gobierno que surja después de las elecciones del 26 de mayo? Porque claro, ¿y por qué es tan importante la despoblación? Que al final es la pregunta de todos. Es que sin población activa se nos cae el estado de bienestar. Es decir, sin que haya población activa no mantenemos las pensiones. Sin que haya población activa no mantenemos el sistema nacional de salud. Sin que haya población activa no mantenemos la atención a las personas con dependencia ni los servicios sociales. Es decir, esa es la importancia. Porque lo importante no es cuánta gente cabe en un territorio. Aquí en Castileón 100 millones. No, 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 no. Lo importante es la calidad de vida de la gente en ese territorio no el número que cabe de la gente activa. Porque si no hay gente activa tampoco importa porque pueden tener mucha calidad activa de vida pero que se les va a caer. Porque si no hay población activa no se mantiene eso. Algunos creen que es llenar esto. No, no. En Castileón pues le tendríamos 200 millones de habitantes. No, no. Se trata de que no tanto cuánta gente hay sino cuánta gente activa hay para que no se venga al garete el estado del bienestar. ¿Qué deberían hacer? Y esto es una recomendación para mis compañeros procuradores. Pues intentar retomar la senda del pacto político en esta materia a partir del gobierno que surja sin duda con mejoras con muchas mejoras. Habrá que introducir mejoras en eso que llamamos discriminación positiva en el medio rural habrá que mejorar la fiscalización en el medio rural habrá que mejorar los apoyos y las ayudas al medio rural habrá que mejorar la llegada de internet a todo el medio rural habrá que mejorar y potenciar los servicios en el medio rural sin duda pero yo y también habrá que hacer otras cuestiones en materia de inmigración en materia de retorno del talento del retorno de los que se han ido o de atracción del talento porque algunos que se han ido es que no quieren volver perfecto pero si no solo retornar a los que se han ido sino también atraer ¿no? Pero pero básicamente siguiendo la senda o retomando no siguiendo retomando la senda del pacto de comunidad del pacto político perdido insisto es un consejo no soy yo quien tiene que dar consejos a estos cuatro señores que hay aquí que sin duda saben de esto tanto más que yo pero es un consejo el segundo consejo culminar la ordenación del territorio desbloquearla es decir en este momento estamos en una situación que que bueno que ya sabemos quedan dos quedan tres plenos cuatro plenos mal contados pero hay que abordar ese asunto no se puede dejar a medias y ese asunto solo se aborda dos maneras desbloqueándolo o derogando cinco leyes y planteando un modelo alternativo porque no solo este se trata de ala derogo todo esto ¿qué modelo alternativo? porque yo nunca he escuchado el modelo alternativo solo escucho el de las comarcas y voy al diccionario y digo ¿qué es una comarca? bueno al diccionario no al estatuto una agrupación voluntaria de municipios ¿qué es una mancomunidad? una asociación voluntaria del municipio es decir lo mismo lo mismo es lo mismo bueno pues si quieren llamarlo comarca pero desbloquenlo desbloquenlo y no voy a hablar de la experiencia que hemos tenido aquí con las comarcas con la comarca del Bierzo porque está su presidente y me riñe pero desbloquenlo pongan en marcha lo que sea desbloquenlo ¿qué deberían hacer? pues conseguir un compromiso firme que parece que ya está de las administraciones locales y también que también parece que ya está del gobierno de España del gobierno de la nación y de las autoridades europeas porque insisto este problema afecta a Castileón a España y a Europa y por último procurar no hacer más demagogia con este asunto procurar no dedicar este asunto solo para desgaste del gobierno y lucha partidista y no solucionar el problema se gasta mucha energía en esto pero no se buscan soluciones y esto no se lo digo a la oposición de Castileón si me voy a Asturias se lo diría al PP que es oposición allí si me voy a Castilla-La Mancha se lo diría al PP que es oposición allí si me voy a Extremadura se lo diría al PP que es oposición allí porque es lo que solemos hacer la oposición con este tema cuando lógicamente si es oposición está en la oposición y eso no ayuda a nada eso no ayuda a nada o sea no me estoy dirigiendo a la oposición de Castileón de verdad he conocido este asunto he tratado con comunidades gobernadas por 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 gobiernos socialistas incluso por gobiernos socialistas y y con algún apoyo podemos y todos te cuentan la misma historia eso no es bueno y además les digo una cosa no debe de producir tanto desgaste porque aquí se lleva 130 años y no ha habido tanto desgaste hasta ahora hasta ahora ha habido más desgaste de la oposición que del gobierno que del grupo popular ahora por otras razones parece que hay otro escenario pero es que ha pasado lo mismo insisto en Castilla-La Mancha en Extremadura en Asturias y es lo primero que dicen pero eso es algo que tenemos a partir de las próximas elecciones estas no porque todavía quedan unas semanas de 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 campraña y de campaña pues tendremos que intentar buscar el camino del 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 pacto buscar el camino del acuerdo del consenso político y social y dejar a un lado eh bueno pues el puro desgaste y la demagogia con este asunto yo creo que he sido un poco más breve que que los Goya pero de nuevo muchas gracias a a todos muchas gracias al mundo y muchas gracias al presidente de la cámara por primero por escucharme porque otros están obligados y sobre todo por por atendernos en su casa muchas gracias gracias